hola qué tal cómo están miren que hoy me venido a un detrás de una pasarela de moda estoy emocionada porque nunca había estado en un lugar así ya les voy a mostrar todo lo que sucede realmente no es algo fácil lo que hacen para que haya una pasarela de moda estamos en el evento tiene el salvador y espero que le guste ya van a ver las imágenes de todo lo que está ocurriendo faltan por lo menos unas cuatro horas para el evento pero como es un evento de moda acá el salvador bueno ahorita lo van a ver en la mesa de los jurados ya doblando al fondo están también el escenario por acá está el sonido y es todo bien interesante todo lo que hacen acá antes de un evento de belleza realmente es todo un trabajo ya van a ver por ahí el set y nosotros vamos a seguir aquí reportándoles todo lo que sucede detrás de un evento de belleza acá en el salvador así que no se lo pierdan porque este vídeo va a estar súper súper interesante así que aquí estamos ya arriba del escenario como pueden ver están armando las pantallas LED y están viendo que es toda una logística la que se tiene antes de tener un evento de belleza porque porque también hay que hacer pruebas hay que hacer muchas cosas antes del evento estamos aquí arriba del escenario miren acá van a estar las pantallas esta es la estructura y ya casi casi van a empezar aquí tenemos más pantallas como pueden observar estamos en el evento de team el salvador en el detrás de cámara que sucede ustedes lo están aprendiendo acá por la dina channel espero que les guste y aquí estoy arriba del escenario sintiéndome modelo por un ratito y estamos acá con el organizador del evento de team el salvador que nos va a comentar un poquito acerca de cómo se hace ese evento en cada cuánto tiempo cuánto tiempo de preparación lleva así que estamos acá con don jose bienvenido cuéntenos de qué trata team el salvador pues team el salvador es un concurso para adolescentes realmente reunimos a todas las señoritas de todos los departamentos del país y municipio en la edición la realizamos todos los años y las ganadoras bueno sacamos tres ganadoras y ya tienen la oportunidad de ser las embajadoras de nuestro país a nivel internacional por ejemplo ya en octubre se va a la miss team chart que vas hasta colombia representar al país entonces es una preparación muy larga todas las señoritas cuando entran a nuestra organización son preparadas integralmente porque reciben clases de etiqueta de auto maquillaje de impresión corporal de oratoria en fin reciben un montón de clases porque así van a poder hacer una buena información el grupo que van a ver ustedes este día son 19 señoritas las cuales están buscando ganar uno de los tres títulos que nosotros ofrecemos como team el salvador y nosotros vamos a ser testigos de todo eso vamos a ver a las chicas ahí en acción como pueden buscarlos en sus redes sociales para poder pues ingresar también a la academia y darse cuenta de más eventos que hacen pues ahorita ya les hacemos la invitación para que puedan aplicar enviar su solicitud para poder participar los únicos requisitos es nada más tener de 14 a 20 años y ser salvadoreñas solteras y autorización de sus padres nos pueden buscar en facebook como team el salvador oficial o en instagram también como team el salvador of que ya sabes si quieres aprender un poco más acerca de expresión corporal te gusta todo este mundo puedes buscar a ti en el salvador pero hoy quedate con nosotros porque es parte de este evento no Gracias por ver el video. Ya estamos en los ensayos acá del team. Ya están ahorita las pruebas para que todo salga super nice. Faltan aún 3 horas más, pero ya casi va a empezar. Estoy emocionada. Así que como están viendo, así se está desarrollando el evento de Team El Salvador. Ahorita estamos en el detrás de cámara porque están ensayando para poder ya para la noche lucirse con todas sus ganas. Yo estoy bien emocionada porque como les comento, nunca había visto un evento de belleza. Espero que a ustedes les esté gustando también. Las chicas están nerviosas, pero estoy segura que van a hacer un excelente trabajo acá representando a El Salvador. Los voy a dejar con estas imágenes. Y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno. Y se regresan. ¡Vamos! Y ya estamos acá viendo el audio. ¡Vamos! 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 Ahorita estamos ya por comenzar casi el evento. Miren, está súper lleno ahorita. Ya están viniendo los jueces. Como pueden observar, ahí están los jueces ya. Y pues ya casi va a empezar el evento. Yo estoy emocionada. Acompáñenme, como les dije, a esta súper aventura acá en El Salvador. ¡Vamos! 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 Así es como finalizamos este video. Espero que les haya gustado. El evento se vivió de maravilla. Espero que a todos ustedes les haya gustado. Vayan a darle like también a ti en El Salvador para que tengan a su favorita. Denle like a mi canal. A este video si te gustó déjanos tu comentario. Compártenos también en redes sociales. Aparecemos como la de la channel en Facebook, Instagram y también en Tik Tok. Así que nos vamos a ver en otro videito. ¡Adiós! ¡Adiós!